Hola, muy buenos días, mi nombre es Marcelo, soy de Argentina y voy a cantar una canción de Sebastián Yatra y bueno, un gran saludo a Sebastián y bueno, gracias YouTube porque es una plataforma mundial increíble, gracias Dale, vamos Es triste ver la noche si no estás, no puedo más, no quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar que ya no estás Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quise entender Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender Devuélveme mi corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y las vidas que te di Devuélveme esa canción, la que sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Que aunque yo te amé sin razón Contigo mi intención no fue ganar, mejor perder que no intentar Por ti gustaría tanto no llorar, pero perder Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía, no quise entender Tú eras el amor de mi vida, mi causa perdida, no logro entender Devuélveme el corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esta canción, la que sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Sé que tu mirada se fue, que ya no será como ayer Que te olvidaste mi voz Sé que nuestra luz se avaló Y aunque yo la quise encender, no todo lo pudo El amor Devuélveme mi corazón, no quiero vivir así Devuélveme las promesas que en la vida me perdí Devuélveme esa canción, la que sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón